He echado la vista atrás y digo, Paulín, ¿cómo te has podido enfrentar a todo esto? Al principio te preguntan por qué me toca a mí, sobre todo es recaída, operación, volver a recaer. Es difícil, pero bueno, yo lo he intentado llevar bastante bien, siempre lo he dicho con bastante optimismo. Cada sesión que termino sin lesionarme, sin sentir dolor, para mí es una victoria. Mucho más que resultados, que goles. No ha estat un año fácil para Jesús Gordillo, desde que el 7 de octubre de 2022 una lesión al peu el dejaba al marge de todo. Aquestes parets han estat casseva, dia rere dia de feina per recuperar-se de la fractura al peu, fins dissabte passat, quan repareixia i marcante la victòria contra el Betis. La lesión parece que está ya, ya está bien, ya tengo la alta médica, el hueso está en perfectas condiciones, a priori, pero yo, o sea, entiendo, entiende que después de todo lo que he pasado, yo no canto victorias. Yo hasta que, no sé, que pase un mes, dos meses y siga todo bien, yo ahí empezaré a bajar la guardia. Gordillo no oblida que per una recaiguda es va quedar sense jugar a la Champions. Se hizo bastante difícil, el hecho de lesionarme justo la semana de antes. Ara vol a llevarse l'espinata i celebrar-ho, començant per avui, contra el Barça. Aquí la gente va a jugar, es un partido que me gusta jugar, y tengo mucha ganada de vivirlo en el campo. Cuando el equipo juega en equipo, juega lo que quiere equipo, es muy difícil ganar. Serà un retrobament especial amb l'afició, més encara després del premi que rebia just ahir, la cridada de la selecció. Eso no, los jugadores lo tienen en mente y esta temporada todo el mundo quiere dar su máximo para ir a esta cita histórica.